La provincia de Fujian, en el este de China, ha notificado este sábado seis casos de transmisión local de COVID-19, además de 18 pacientes asintomáticos. Los datos, facilitados por las autoridades sanitarias locales, corresponden a los análisis realizados hasta las 4 de la tarde hora local del sábado. Todos los contagios se registraron en el distrito de Xiangyou, en la ciudad de Putien, y pertenecen a infecciones de la variante Delta, altamente infecciosa, según informó el gobierno local en rueda de prensa. Desde que el viernes comenzaron a identificarse varios infectados, las autoridades locales han comenzado a realizar pruebas de ácido nucleico de forma masiva. Hasta el momento se han recolectado un total de 81.938 muestras, de las cuales 10.040 han sido negativas y 24 positivas.